Música Con la finalidad de tener a la mano las herramientas que utilizo en mis manualidades, me di a la tarea de hacer este multiorganizador, donde puedo contenerlas todas juntas pero no revueltas. Con gusto te comparto el paso a paso, empezamos. Podemos utilizar recipientes de plástico desechable de cualquier tipo, aquí lo único que se requiere es que sean del mismo tamaño y forma. La cantidad de recipientes que necesitamos depende mucho del tamaño y el grosor o lo grueso de cada uno. En este caso yo voy a usar 7 recipientes, considerando que va a ir uno en medio y el resto alrededor. A cada recipiente vamos a aplicar dos capas de cartapesta. La cartapesta consiste en pegar pequeños pedazos de papel que sean cortados con nuestras manos, no con tijeras. Podemos utilizar papel de diario, de folletos o el que tengamos. En este caso estoy utilizando papel blanco de oficina. A este le estoy quitando las orillas. Esto es para que luego los bordes no se noten demasiado. Vamos a cortar pedazos pequeños. Y luego para dar esa textura como de relieve, vamos a arrugar lo más que podamos estos pequeños pedazos de papel. Pegamos con una mezcla bastante aguada de pegamento o cola blanca y agua. Vamos a pegar estos pedazos de papel aplicando directamente el pegamento sobre el recipiente. Acomodamos los recipientes sobre cartón grueso, agrupando uno al centro y el resto alrededor. Así como están acomodados, vamos a delinear el contorno exterior. En el caso de que haya alguna separación aquí en la parte baja o algún espacio, vamos a unirlos con una línea pequeña. Así quedaría nuestra pieza de cartón. Vamos a recortar ahora por todo el contorno. A esta pieza también le aplicamos dos capas de cartapesta. Pintamos todas las piezas. Lo estoy haciendo con pintura blanca. Esta pieza es pintura vinílica con base de agua, que es la que utilizamos para pintar paredes. El siguiente paso es decorar los recipientes. Podemos hacerlo de varias maneras. Desde, podemos forrar con algún encaje bonito o una tela. Podemos pegar alguna aplicación, una lámina o un recorte de estampado bonito. O como en este caso, le voy a aplicar de Coupage. Son servilletas. Estas las voy a dividir en cuatro partes. Que voy a pegar a recortar primero al tamaño de mi recipiente. Y a pegar aquí en la parte más notoria o la parte que se va a ver de mi recipiente. Si usan servilletas, vamos a despegar las dos piezas blancas que trae por detrás. Ahora, pegamos con una mezcla bastante aguada de pegamento o cola blanca diluida en agua. Adherimos dando pequeños golpecitos con la brocha. Decoramos todos los recipientes a excepción del que va en el centro. Ya que esté bien seca la servilleta, vamos a aplicar una capa de barniz transparente o de acetato. Esto va a ser alrededor de cada recipiente. Si aplicaron tela, amigas o encaje, también podemos dar esta capa de barniz. Así lo vamos a proteger de que se les pegue mucho el polvo. Empezamos a pegar las piezas, iniciando con la que va en el centro. Luego vamos a rellenar con las otras piezas poniendo silicón en la parte baja. Y también aquí en la parte donde se unen con las otras piezas. Así vamos a pegar todas alrededor. Le damos un toque amarillo en la parte superior de cada recipiente. Para hacer la tapa, vamos a colocar nuestra pieza o los recipientes boca abajo sobre cartón grueso y duro. Luego vamos a delinear todo el contorno exterior. Así quedaría nuestra pieza. Vamos a recortar alrededor, dejando como margen poco menos de medio centímetro por fuera de la línea. Para hacer el borde de la tapa, cortamos tiras de cartón flexible del tipo de carpetas de archivo o cajas de cereal. Estas tiras tienen un centímetro y medio de ancho. Pegamos estas tiras por todo el contorno de la tapa con silicón caliente. Así quedaría la tapa. A continuación, vamos a aplicar dos capas de cartapesta a toda la pieza, tanto por dentro como por fuera, con papel arrugado. Siguiente paso, pintamos. Lo estoy haciendo con pintura vinílica con base de agua. Es la que utilizamos comúnmente para pintar paredes. Ya que esté bien seco, damos una capa generosa de barniz transparente o de acetato. Para finalizar, vamos a pegar un listón delgado por todo el contorno de la tapa. Esperando les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal para que estén recibiendo las novedades de mis trabajos. Hasta la próxima.